hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de tu canal vamos a trabajar con wordpress vamos a diseñar una página web pero antes de eso vamos a instalar wordpress en nuestro cpanel para esto vamos a loguearnos para ingresar a nuestro cpanel una vez hecho esto ya tenemos acceso ya estamos dentro de nuestro cpanel que tiene este aspecto anteriormente en tenía este aspecto nuestro cpanel con estos gráficos algo parecido a estos pero actualmente está de este modo no tiene este diseño o este aspecto muy bien entonces vamos a instalar directamente wordpress en nuestro cpanel vamos a irnos vamos a desplazar a la parte inferior y nos centramos en el grupo de obstáculos en las aplicaciones de obstáculos para poder instalar wordpress de acuerdo hay un conjunto de herramientas ahí pero nosotros vamos a trabajar directamente con wordpress le hacemos clic ahí y ya estaremos ya listos para poder instalar wordpress en nuestro cpanel si nosotros vamos a instalar wordpress en nuestro cpanel entonces todo el diseño todo toda la estructura de nuestra página web vamos a trabajarlos directamente con wordpress en el entorno de trabajo de wordpress de acuerdo muy bien entonces vamos a ver algunas cositas algunas descripciones de wordpress demuestra que esta es la última versión la 5.9 y también algunas descripciones de acuerdo vamos a hacerle clic en este botón para instalar y nos lleva a esta sección donde nos está indicando que tenemos esta última versión o vamos a instalar la versión 5.9 que es la última versión también tenemos el dominio o la dirección de acuerdo de nuestro dominio vamos a hacerle clic ahí y vamos a decirle que queremos que se muestre así no hay que cambiar en esta parte www.planimetric.com y también por otra parte vamos a borrar este término este bueno bueno estos textos de doble p vamos a tener que borrar hay que dejarlo en blanco porque si nosotros vamos a crear este director en si es un directorio lo que va a suceder es que cuando tú vas a entrar por ejemplo a www.planimetric.com directamente no se va a abrir tu página tu página web vas a tener que ponerle slash y luego vas a decirle WP ¿me entiendes? entonces WP ahí entonces ahí recién se va a mostrar tu página web la página web en web wordpress que has diseñado para evitar eso hay que borrar esto y hay que decirle que no cree bueno que no cree ese directorio y de tal manera que ya no va a ser necesario decirle slash WP no simplemente hay que borrar y vamos a poder acceder directamente de acuerdo vamos a poder acceder directamente muy bien entonces aclarado esto lo único que tienes que modificar en este punto es esto de acá y borrar estos términos ¿no? muy bien vamos a desplazarnos para abajo vamos a darle un nombre vamos a decirle en mayúscula planimetric de acuerdo y en descripción también vamos a cambiar esto ya es cambiable dentro del entorno de wordpress también puedes modificar esto pero vamos a darle el mismo término de acuerdo acá en esta parte no hay que activar nada de estos puntos o de estos checks pero en esta parte ya es la sección donde vamos a ingresar nuestro usuario para este caso yo voy a trabajar voy a decirle planimetric va a ser el nombre de mi usuario y un password muy importante es el password de acuerdo vamos a borrar esto vamos a darle un password yo voy a ocultar esto ya entonces muy importante que le pongas un password que tenga por ejemplo números letras o algunos símbolos tal vez para que esto sea bien seguro de acuerdo entonces yo voy a trabajar con este password listo ya tengo el password y me dice que este password es seguro es 100 de 100 de acuerdo entonces vamos a crear también un correo adminplanimetric.com lo puedes dejar así lo puedes dejar de este modo o también puedes cambiarle el nombre en este caso yo voy a dejarlo de este modo con ese mismo término y listo entonces te explico esta parte cuando vas a querer diseñar tu página web bueno por por este proporciona una dirección para que entres al entorno de wordpress entonces en ese entorno también tienes que darle tu usuario y tu password para poder acceder al entorno de trabajo entiendes entonces para eso estamos creando estos usuarios que esto nada tiene que ver con el cpanel tu cpanel es muy aparte que tiene su usuario y su clave estamos creando ahorita un usuario y una clave pero para wordpress que es otro entorno de trabajo muy bien aclarado esto entonces vamos para la parte inferior vamos a decirle que queremos trabajar en español algo que quería aclararles vamos a cambiar el idioma por ejemplo mira todo está en todo está en esto no ahorita les damos clic en en esta parte por ejemplo en cualquier parte vamos a decirle traducir y bueno ya puedes ver no bueno esto no es importante no es simplemente para tal vez quieres leer todo esto en español bueno puedes cambiarlo de este modo bueno en esta parte estamos cambiando al idioma bueno turco no al español de acuerdo y vamos para este lado donde dice seleccionar complementos vamos a darle algunas métricas ahí por ejemplo en bueno en esta opción vamos a marcar este check porque nos está diciendo que va a haber un límite no por tres intentos por ejemplo si el usuario vaya tres veces al ingresar su páscoa entonces se va a bloquear por un tiempo y también vamos a decirle un editor clásico un editor clásico bueno que va a ser más sencillo para poder diseñar la página web en avanzados lo vamos a dejar ahí también en selección de un de un tema lo vamos a dejar así pero en realidad va a seleccionar este tema de acá no es un tema por defecto puede seleccionar estos temas pero no es necesario que se quede con este tema es un tema predeterminado de wordpress porque más adelante vamos a nosotros trabajar con otro tema vamos a modificar o simplemente diseñar desde cero de acuerdo entonces una vez hecho todo esto vamos a decirle instalar a ver detalles de la instalación allá hay que ponerle un correo acá para que te envíe a ese correo los detalles de la instalación por ejemplo la dirección de algunas otras cosas muy bien vamos a decirle entonces instalar en este botón de instalar claro vamos a subir un poco más para arriba y me dice que va a demorar entre 3-4 minutos pero a veces esto es bien rápido se instala bien rápido muy bien una vez instalado te muestran esta dirección bueno esta es la url para administrar el wordpress por ejemplo si yo copio esto de acá me voy a copiar voy a este lado pegar y le hago un enter fíjense que bueno nos muestra en la página donde tenemos que loguearnos para entrar al entorno de trabajo de wordpress acá hay que poner el usuario en este caso el plan y metric y la contraseña que hemos creado con todo esto bueno voy a acceder entonces pero antes te voy a mostrar también qué datos en nuestra wordpress nos nos da también nos brinda también la dirección de nuestra página web vamos a abrirlo en esta parte y vamos a pegar nuestra dirección como les estaba indicando wordpress agarra esta plantilla y bueno trabaja o te muestra o lo instala en esta plantilla por defecto no es una plantilla que tiene un aspecto bien básico nosotros podemos ya modificar desde acá podemos ponerle un header o un slider botones secciones fotos vídeos y entre otras cosas muy bien entonces de este modo se realiza la instalación de wordpress pero vamos a entrar a wordpress de acuerdo vamos a entrar a wordpress entonces lo que voy a hacer es colocar la contraseña presionamos en acceder de acuerdo y ya tenemos acceso al entorno de trabajo de wordpress de aquí en adelante los diseños que vas a trabajar con tu página web todo se va a realizar en este entorno de trabajo en el cpanel en este panel ya nada tiene que ver con el diseño que vas a realizar en wordpress en esta parte a menos que que haya algunas cositas por modificar o tal vez en agregar más extensiones o trabajar con correos o tal vez crear otras cositas más avanzadas pero si bueno si tu página es algo bien sencillo o básico en este caso o elemental se podría decir entonces directamente todo todo se tiene que trabajar con wordpress acá se trabaja tiendas virtuales páginas web estáticas se puede trabajar también páginas web no estáticas bueno se puede hacer muchas cosas en wordpress muy bien entonces yo voy a cerrar el cpanel vamos a cerrar nuestro cpanel y como ya le estaba indicando directamente ahora se trabaja con bueno vamos a trabajar con wordpress con todas las herramientas que ofrece wordpress y bueno en los siguientes tutoriales vamos a diseñar la página web para este dominio desde cero vamos a trabajar con esta página web y conjuntamente con wordpress muy bien entonces estamos en un próximo tutorial hasta la próxima